O sea, tengo los audios de la extorsión de los camioneros de este señor Moyano. Bueno, es el tercero, este. Un tercer aline... Imagínate decirte de tercera aline a lo que es el primera aline. ¿Querés que contextualiza? Dale, Javier va a explicar todo. Es el Expreso Pontevedra, la mujer es, la dueña del Expreso Pontevedra, es Nancy Pastorino, que recibe una llamada, supuestamente, de alguien vinculado al sindicato de camioneros, ¿no? En donde... o a la Federación Nacional de Trabajadores de Camiones, es que, según la denuncia, la quisieron extorsionar por 500.000 pesos, ¿no? Diciendo que estaba en deuda porque los camioneros habían hecho más kilometraje de lo permitido y ella no estaba al día con la cuota hacia la Federación, cosa que ella, mostrando inclusive una documentación, daba a notar que registraba el pago de aportes y contribuciones hasta el mes de febrero, inclusive de 2018, todo al día, ¿no? Entonces, ella tiene 34 empleados, de los cuales, dijo, 21 están afiliados a camioneros y que tenía todo en regla. Ahora, obviamente, esto lo deduce ella de una extorsión, de pedirle más plata, cosa que ella no podía pagar. Antes de la extorsión, Felicia Michelli, ¿desde qué lugar habla? ¿Tiene cara para presentarse en televisión? ¿Cómo la llaman? ¿Cómo la llaman? No había nada... ¿Por qué no llamaban al portero del Ministerio de Economía, que era un poco más digno que poner a esta cara, que ya la hemos visto? Y que, además, en la peor de las berretadas, escondiendo mosca trae un inodoro. O sea, ¿qué mierda hace en televisión semejante personaje? Bueno, vamos a lo que dijo Javier Díaz sobre el tema de la extorsión. No nos hablamos. Hola. Sí, buen día. ¿Quién habla? Sí, buen día. Mi nombre es David. ¿David qué? David Tamola. David Tamola. Estamos de parte de Mario Villalba. Ok. De acá, de Central. Sí. La está esperando desde hace un par de semanas que venga, porque se comprometió que iba a venir. No, no, no. Yo me comprometí que iba a ir el día viernes, dos de la tarde. Sí. Bueno. Bueno, yo le iba a entrar, me dice, ¿vino? ¿Vino Pontevera? Le digo, no, no vino. Bueno, entonces llámalo ya. ¿Cuál es? Pero, a ver, ¿cuál es el problema que tiene con Pontevera? Así le digo a mi abogado que vaya él. ¿Cuál es el problema que tiene con Pontevera? La verdad que ni idea. Yo hago lo que me mandan a Sergio. Me pidieron que la llame y que le pregunte si va a poder decirlo hoy o mañana. Bueno, yo te digo, me llamaron, me apretaron, me sacaron cheque y a mí me citó, ustedes lo depositaron con el sello del sindicato y a mí me citó el Ministerio de Seguridad. Y entonces yo tuve que decir por qué deposité esos cheques, porque ustedes tienen las cuentas, no embargadas, las están observando. Cada cheque que a ustedes le entra del sindicato... Eso que me explica a mí, yo no tengo ni idea de minoría. Tiene que venir y explicárselo a las personas que le dan... Yo no tengo deuda con el sindicato, no tengo que ir a explicar nada. Bueno, yo le transmito lo que me dijeron que le diga. Que si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los deudores de carga y cortarle el aburo. Bueno, está bien, iremos a la justicia, iremos a los canales de televisión, iremos al presidente, iremos a la lista carrera y iremos a todos lados, porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo y si no cierro y ustedes denle el trabajo a la gente, pues si yo no debo nada. Bueno, entonces esa es su última respuesta. Y no, pero si yo no debo nada, que me digan qué es lo que les necesita. Y bueno, entonces si no debe nada, ¿qué le cuesta venir acá y escuchar lo que le digan? Y no, pero señor, yo estoy sola, mi marido está internado, soy sola, tengo que buscar trabajo y encima ustedes me están patoteando. No, esto se tiene que terminar. Mira, acá me llegan a poner una goma, acá en la puerta yo voy a todos los canales de televisión. Basta, no, yo no debo plata a nadie y yo no tengo que ir ahí para que me traten mal como me trataron la otra vez delante de mi hija. No, no, yo no voy a aguantar más. Ustedes vienen y me cortan la fuente de trabajo en algún cliente o me paran, yo te juro que voy, me encadeno y hablo con el presidente. Y vamos a ver, porque yo no debo plata a nadie, no tengo ningún empleado en negro. Y basta de apretes, basta, estoy cansada. Soy una mujer para que cuatro tipos me traten como un trapo de piso. ¿Qué se cree? ¿Que estamos en el tiempo de los militares? No, acá yo no debo nada. Y vamos a ir a la justicia, voy a ir a la justicia, voy a ir al presidente y a donde sea. Voy a hacer la denuncia a la fiscalía, porque esto lo tengo todo grabado. Ahora ya mismo voy a la fiscalía, te grabé todo. Todos los llamados que ustedes me hicieron y toda la conversación que tuve allá, ya estoy yendo a la fiscalía. Porque estoy cansada que ustedes aprieten a la gente. ¿Por qué no vas apretado a un Coto, a un EDA que tiene 200, 300 camiones? ¿Me apretás a mí que tengo 20, 18 camiones y 4 rotos? ¿Que trabajo 12 horas, me rompo el culo acá para que vengan ustedes y se lleven 500 lucas? Yo no me puedo comprar una goma del auto y vos te llevaste 500 lucas, basta. Se terminó, no está más Cristinita acá. Aponga los huevos en la mesa, como tiene que ser. Y te juro, vos me parás el transporte y yo voy a todo lado. Esta mujer cuando yo me vaya de la radio que venga ella acá la mañana. Unos huevos, un aplauso para la señora. Hay que ponerse así con esta gente. Esto es un argentino, muy bien. Hay que ponerse así. Pone crónico, son sindicalistas. Hay que echarlo a barbara inmediatamente. Tengo otro audio. ¿Qué decías? No, que ese llamado llegó, quien la contactó a Pastorino, fue Raúl Altamirano. Altamirano es el mismo que le firmó la constancia de libre deuda a la mujer para con el sindicato. Altamirano es el secretario de Fiscalización, Verificación y Cobro de Aportes y Contribuciones de Camioneros. ¿Cómo querés que después no se compren en campo, viajen a Nueva York a comprar las tiendas más caras, mantengan putas? ¿Cómo querés que no tengan esa vida los sindicalistas? ¿Sabés que esto pasa? A ver, porque la señora, claro, en la calentura dice, ¿por qué no van a costar? ¿Por qué no van a este? Es la bronca que te da. No es que quiere que vayan a otro. Quiere que no pase más. Y esto pasó siempre y cada vez peor. Es la mafia. Además, porque, ¿sabés qué? Se envalentonan también, también, con los más chicos. Pero esta es la mafia sindical. Vos no tenés que pagar una vez. Pagás siempre un poco, así no te tocamos. Pero también pasa en los municipios, también pasa en todos lados. Si vos pagás siempre un poco, no te jodemos. Ahora, si dejás de pagar, te cortamos los... Ahora, lo más gracioso es que Hugo Moyano te dice, y esto desde el Fondo Monetario es entregar el país. Y él es un delincuente de cuarta. Sí. No es una cosa de locos. ¿Eh? O sea, la extorsión de los atorrantes al que labura. La extorsión de los piratas atorrantes al tipo que está laburando. A ver, vamos a escuchar. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Ah, ¿qué tal? Mario Villalos, del sindicato caminero. Dígame, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Usted? Sí, me inauguran la lucha, acá trabajando un poco. Y, como todos. ¿Usted está bien? Sí, trabajando. Trabajando. Trabajando porque Carlos está internado, así que estoy... ¿No, anda su madre, ¿está mejorando? Y no, está muy mal de los nervios y la verdad... La verdad que esto no me supera porque no hay viaje. Estoy trabajando con un supermercado que hace del mes nueve que no me aumenta. Y los sueldos van subiendo. Bueno, dígame, ¿qué necesita? No, porque al día de hoy acá teníamos que quedarnos en el quinto piso, que me dijo que iba a venir el viernes para ver si puedo venir, para ver cómo se funciona el problema. Y lo llamaba por ese motivo, nada más, si estoy pegando una capadita acá y hablar ahí arriba. Te digo la verdad, en la reunión que tuvimos los cinco, la verdad no los puedo cubrir. No los puedo cubrir, no tengo plata, no puedo... Vos sabés, yo estoy trabajando con un supermercado, por ejemplo, del mes nueve, que no me aumenta pedir reunión. A mí el gasoil me aumenta dos veces al mes. Y la verdad que este osequio que querían ustedes de 500 mil pesos, yo no los puedo cubrir. Les cubrí solamente un cheque de 100 mil pesos. Yo ahora no tengo para cubrir. No les puedo donar esa plata. Porque no estoy en situación de la empresa de nada. Yo acá trabajo 12 horas, ayer me acosté a las 3 de la mañana porque voy con un circuito y lo voy controlando. Yo ya no puedo más. Ayer me trató, ayer hablamos con una persona que usted me apuró, que tengo que ir. Yo estuve con presión alta. Y no sé, ¿qué quieren llevarme a internar a mí también? Porque la verdad, acordate bien que cuando fui con mi hija me trataron muy mal. No estoy en situación, la empresa no está en situación. Vos sabés que es una empresa chiquitita familiar, que trabajo yo y mi marido. Yo no puedo cambiar camiones, todos los años vivo perdiendo un equipo. Y yo creo que si es un aprieto y si ustedes necesitaban un osequio, pídanlo a las empresas grandes. Yo no estoy... No, no, no es ninguna deuda porque yo tengo... No, no, no es ninguna deuda. Vamos bien. No es ninguna deuda porque si quieren mandarme inspecciones, yo tuve inspecciones. No es ninguna deuda. Y yo les digo más. El segundo cheque que ustedes depositaron, cuando depositaron el primero, a mí me llamó la Secretaría de Inteligencia para ver por qué pagué eso. Si yo pago por banco. Entonces yo les tuve que decir qué fue, que ustedes querían un millón ciento noventa y nueve mil pesos y que llegamos a un acuerdo en el quinto piso y que me pidieron quinientos mil pesos. Cuando ustedes depositaron los cien mil pesos con el cheque, los pusieron en el sello, a mí me citaron de allá y me obligaron a hacer una denuncia fiscal. Una denuncia en la fiscalía. Así que yo les dije la verdad, yo no tengo, yo quería trabajar tranquilo, pero esta gente no me deja porque ayer me llamó, esa persona me dice que me va a poner goma acá. Y si me ponen goma, te digo, los pongo los camiones acá en el fondo y ustedes le trabajo a la gente. Porque yo no tengo cómo salir adelante, yo no tengo cómo cubrir los cheques que di del gas hoy, yo sé que ustedes son de cruzarme los camiones como ya me lo hicieron en el de Merlo, de ir a llamarme a los clientes. Me dijo el hombre de ayer que me iba a llamar a los clientes y me va a cortar la fuente de trabajo. Ustedes me cortaron la fuente de trabajo y yo te digo que estoy en una etapa de mi vida que me importa, no me importa nada. Yo voy a la justicia directamente, yo voy a ir a los canales, a donde sea. Yo les llamaba a ver si podría venir a regularizar. No, regularizar no tengo nada, yo no debo nada, está todo pagado, yo a mis empleados los tengo bien. Si ustedes quieren, yo voy con todos mis empleados, porque mis empleados me bancan. Y te digo la verdad, ¿sabes qué me dijeron mis empleados? Señora, no, nosotros estamos con usted. No le decían que la sigan extorsionando, no, no voy a dejar más, no voy a dejar más que cuatro hombres me traten a una mujer que le hablen así. No, no, te digo, estoy en una situación, yo no tengo plata para cubrir los cheques. A mí me obligaron, no hay ninguna deuda, yo el sindicato lo tengo al día, libre de deuda lo tengo al día. No debo nada, no debo nada, yo tengo limpio, yo si me piden un listado estoy en limpio. Yo no sé si ustedes pueden hacer lo mismo, yo no sé. Yo te digo la verdad, no tengo cómo cubrir los cheques, aparte del Ministerio ese de Seguridad, me obligaron a hacer una denuncia penal. ¿Una denuncia en la Fiscalía? Porque ¿sabe lo que me dijeron ellos? Que yo soy cómplice de usted, que yo dejo que siga la corrupción de antes. Y ya no está mal la señora del otro gobierno. Así que la verdad que me dolió que me digan que yo soy corrupta, yo no soy corrupta. Si no te doy el teléfono de Alan, habla con Alan, el de Seguridad, que me asesoró, me dijo lo que tengo que hacer. No hay problema. Yo lo único que no quiero es que ustedes cierren la fuente de trabajo, porque ahí sí voy a todos los canales de televisión. Usted tiene el derecho a hacer lo que ustedes van a hacer y nosotros... Usted no tiene ningún derecho a hacer nada porque yo estoy en regla, yo no voy contra la ley. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿saben por qué Estados Unidos es Estados Unidos y le presta plata a la Argentina? Porque a Jofa lo hicieron cagar. Es así de simple. A Jofa lo hicieron cagar. No jodieron más. Entonces, esto es lo que vengo demostrando hace tiempo, que estos son los hijos de puta de los sindicatos, que se enriquecen a costillas de la gente que labura. Cuando pregunta algún boludo por qué le pedimos, como Anita Magarroni, por qué le pedimos plata al Fondo Monetario Internacional porque todos roban, Anita, estos son los que roban, los sindicalistas. Estos son los que paran las obras, los que paran los puentes, los que paran el laburo, los que paran los bancos. Esta es la lacra, el cáncer grande de la Argentina. El sindicalismo. Este es el que pone saca gobierno, este es el que se asocia a los corruptos, que suben al palco, que lo aplauden, que les llevan los bombos, que los llevan a Tula, que hacen los actos, que demuestran el poder del pueblo. Estos son los que no pronuncian las heces cuando les conviene y la pronuncian cuando van a Estados Unidos. Estos soretes son los que hicieron mierda en nuestro país. Si vos sos patriotas, cuando lo ves no le digas sindicalista. Así es, sorete. Estos son los mollanitos, estos son los de los porteros, estos son los de los ferrocarriles. Estos soretes son los que hicieron mierda en Argentina. Y que cagaron al hombre que trabaja, al humilde y al rico, a todos. Esta mierda, esta lacra que encontró el negocio de la mafia al mejor estilo del padrino, pagame y si no que parezca un accidente. Esa lacra de mierda que está metida en el fútbol, que está metida en las empresas, que está metida en los canales de televisión, que compran, 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 compran diario, compran revistas, compran canales, bancan internet. Esa lacra es la que destruyó la Argentina. Mientras esos tipos sigan, vamos a seguir pidiéndole al Fondo Monetario, a las Naciones Unidas, al GEOP, al G20, al G30, al G40, a todo el mundo, porque estos tipos son insaciables en la forma de robar. Son sinvergüenzas y delincuentes.